Hola jugadoras y jugadoras, y bienveniendas un día más a mi canal, Dark치Qeno8, y a este capítulo 453 de los 7K2, ¡capitalo este! ¡No me lo puedo ganar todo! Asegurlo siete o cuatrocientos cincuenta y tres, pero sí, sí. ¡Water potentially! ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía! ¡Qué decapitulos tú! ¡Qué locurón! ¡Ah! Pero bueno, poco a poco, chicos. Poco a poco. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy me gustaría darle caña a la Torre de las Pruebas, ¿vale? Al ser posible me gustaría hacer 10 plantas de esa maldita torre, las 10 primeras Pero bueno, antes tenemos que hacer el Battle Event, repetir 5 veces la primera pelea Eso se pasa en 0 coma, o sea, ni 5 minutos nos va a llevar Y conseguimos 2 diamantes Y con un poquillo de suerte debería poder conseguir una múltiple hoy Para el banner de Ban del Inframundo, uy, del Inframundo del Pulgatorio, perdón Inframundo, ay Dios Ay Dios, pero bueno A ver qué podemos hacer En teoría debería poder conseguir la tirada Y también nos van a dar la última tirada para el banner este de los 2 años, ya sabéis A ver si tenemos suerte y me sale también ahí algo útil Y si no, pues nada que lo puedo hacer, pero bueno, es lo que hay Lo puedo hacer, mirad Va a depender de la suerte que tengamos, como siempre Y como yo tengo la suerte como que tengo, pues obviamente no seáis nada útil Pero nada, nada Ahí está, ¿me das hoy diamantes tú ahora aquí? Dime que me das diamantes, tía Hoy no hubiera el ticket, ¿no? Ah no, los diamantes, fantástico Pues ya está, porque me faltaban justo 3 diamantes para los 30 Así que, ahí está, ¿veis 30? Ya tengo la tirada para el banner purgatorio Bien Mira que bien, no he tenido que buscar diamantes Fíjate, fantástico Estupendo Limpia la mesa esta con ese trapo lleno mierda que usas Y deja la más llena de mierda todavía Cambio el trapo, guarro A ver Venga Vamos a cocinar Yo cocinar, no olvidar los de favoritos Que sí, que sí, que sí, que sí Dame mi dinero, cerdo asqueroso Te lo gasto todo todo en cerveza Se acaba borracho todos los días, cerdo Maldito cerdo Tato loco Oye, me gustaría que cogieras esto, gracias Muy bien Un par de cervecitas aquí para mis colegas Elaine, más grande la jarra que ella No se me ha dado cuenta, pero Más grande la cerveza que ella A ver Cógete las 3 birras de aquí Que sigo diciendo desde el primer día que empezamos a jugar Que esto más que hacer cerveza Es una botella de vino, tío No tiene forma de botella de cerveza, ¿verdad? Tiene forma de botella de vino Pero bueno, vale Ya, seguro Seguro, ¿no? Vale A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Puedo romper algo? Queridísima Diane Diane dice que no, que está todo bueno De un maravilloso Tiempo que morro Vale, pues eso está Vamos aquí rápidamente Vamos aquí primero ganada Recuerdo que tengo 3 huecos libres Ahí tenéis el dos códigos Así que agregadme Corred insensatos Cógete esto Mira que bien Esto me viene fantástico Realmente no, pero me viene bien Siempre Para goder, sí Me viene bien, sí Realmente sí Vale, hemos cogido esto Me faltaría esto de aquí A ver, eso no Me falta esto primero Eh, bueno Esta tienda ya sabéis Que acabamos con ella ayer Que es la tienda del boss De Monkspeed y de Diery No voy a jugar más Porque ya cogí lo que quería Así que este por mí Terminó, ¿vale? Lo que sí que tengo Terminado de jugar Lo de matar a los dos demonios Estos Que ayer maté Cinco veces al ciervo Hoy lo matan a otros cinco Y ya está Y mañana Con que lo mate tres Creo que ya estaría Porque os recuerdo Que un día Maté solo dos veces al bicho Y las otras tres se me olvidó Así que Pero bueno No pasa nada Tardole un día más De lo esperado Pero bueno Dame mi dinero Y dame mi dinero Gracias Hala Pues esto estaría Muy bien Lo vemos por aquí Cogemos esto A ver ¿Qué han puesto hoy para hacer? Eh Participa en la batalla De jefe de orden Vale Esto es lo de ayer Tres cerebros gratuitos Rompe diez piezas de equipo Supera tres veces Fuertes ogres Tres cerebros gratuitos Va con lo de arriba Lo de mejor a una pieza Y Batalla de boss Y el demonio Vale Bueno Pues no hemos complicado Y menos mal No está lo de jugar Tres veces el PvP hoy Oh Dios mío Bueno Pero hoy es viernes ¿No? Hoy es viernes No te has dado No he dicho nada Eso es mañana Vale Eh Pues esto estaría todo Ajá ¿Qué tenemos por aquí? El cofre Vamos a hacer el cofre Primero grada Que Mañana es el último día Por cierto De este cofre Por lo visto O eso pone ahí abajo No puede ser mañana El último día Esto tiene que estar Hasta el martes ¿No? No me das el cofre De verdad ¿En serio? ¿Really? Vale Te he parido Que asco Ah no Hasta acaba Acaba el día 6 Ya decía yo O sea De que era hasta Hasta el martes Sí Como decía yo Bueno Esto sí Ayer maté Ya digo 5 veces A esta gente Por lo que ya lo mataba Un total de 12 De las 20 veces Que tengo que matarlo ¿Veis? Y mira que bien 3 diamantillos más Y me falta matarlo Pues 8 veces Es decir 5 de hoy Y las 3 de mañana ¿Y quién estoy matando Todo el rato? Pues a este señor Porque ya sabéis Que lo que necesito Son los cuernos De este tío Para que me rendiera intercambio Coger esto Las partes de demonio Que es lo único Que me interesa Lo demás Me da igual Sinceramente Bueno Pues ya de hecho Ya me da igual Porque ya he cogido Todas las partes de demonio Así que ya Lo que consiga De esta gente Me la suda Mucho y bastante Es que no hay nada Que me interese aquí Chicos Si acaso El dinero Si acaso No sé Es que no necesito Nada más Esto es la comida Que nos da igual Es que no No Pues el dinero Voy a coger todo el dinero Si puedo coger las 15 ya Pues mejor Pues ya está Y me ha sobrado Es que esto tengo demasiado Es que ya me da igual Todo lo que hay aquí Ya no necesito nada de esto Así que creo que Voy a jugarlo Pero ni siquiera Voy a gastarlo O sea Lo voy a vender Y ya está 8 veces hay que matar Más a esta gente 5 de hoy 3 mañana Y fuera Y acabo este evento también Bien Pues eso estaría En cuanto al pase de Hawk Ya casi tenemos 2000 De los 4200 Que necesitamos Así que fantástico Llego 2000 con esta No creo que sí 2015 Genial Bueno Estamos a la mitad Más o menos Realmente sería 2100 La mitad Pero bueno Casi Vale Dicho esto Vamos a la Battle Bend Ya por fin Podemos empezar Hoy a hacer las cositas Vamos aquí Aquí La primera pelea de todas Que es la más rápida y fácil Hay que hacerla 5 veces Pues venga Primera Vamos allá No os preocupéis Que esta pelea Se hace súper rápida Es cuestión De que ataque Sariel Y ya está Venga Vamos a tardar más En el hecho de descargar La pelea Para hacerla Que el hecho De pasarla Venga Puto automático Por suerte Se han puesto Las cartas De Sariel Pero vamos Wow Venga Otra vez Quedan 4 Venga Vamos 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 Go Go Brío Vamos Vale Debería matarnos Esto Correcto Pues ya está Venga Vamos Siguiente Venga Esta es la tercera Ya De 5 Solo queda repetirlo Dos veces más Y listo Como os he dicho Es súper rápido Corre Corre Pequeño Hijo del mal Corre Venga Uy mira Dos de estas Fíjate Dale Vale Listo Otra Venga Pues nos queda esta Y la siguiente Ya sería la última Ya se ha dicho Que va a ser rápido Venga Venga Y ya está ¿Veis? Fácil Rápido Para toda la familia Y la última Vamos allá Venga Y con esto Hemos acabado el evento Este chicos Un battle Venda Y nos vamos A la torre de las pruebas Que me gustaría Digo Hacer 10 plantas De esa torre De las 25 Que hay Para mañana Hacer el resto Dale Y dale Venga Nuestro objetivo Llegará a la 23 Os recuerdo Que es donde nos dan Los diamantes Para poder conseguir Los 55 diamantes Que con 5 más Pues tendrías Dos múltiples ¿Veis? Pues eso Ese es el objetivo Que lo consiga O no Ya es otra cosa Pero el objetivo Es ese Muy bien Pues evento Completado Dame mis dos diamantes Que son míos De hecho Si consiguiera Los 55 diamantes Ahora de la torre De las pruebas Con estos dos diamantes Que me van a dar Tendría 5 Por lo que tendría Los 60 diamantes ¿Veis? Tendría Las dos múltiples Fíjate Ala Muy bien Pues hemos hecho eso El battle been acabado Vamos ahora Así que sí A la torre de las pruebas Esto es lo que queremos hacer hoy Nuestro objetivo Vuelvo a decir Es llegar A la planta número 23 Que es donde están Los diamantes Las otras dos Me dan igual Sinceramente Así que vamos al día Venga Primera planta ¿En serio Tengo que ponerle equipo? No vale Uno que ya esté Hacerlo así A ver si se pone solo Uy Casi Se ha puesto solo Casi Aquí iría Gouder Sí, sí Dale Vaya Aquí iría Death Pears De primeras Lo que no sé Es porque Tú vas con Merlin Tío 15.6 Bueno, espérate 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 Aún primero a este Tío 13.800 14.100 14.900 Bueno, tú vas con Jerico Eso está más claro que el agua Vale, así que sí A tinta ct ponemos A este hombre ¿No? Vale, le quedo a 16.000 A esta mujer Da 15.600 16.500 Madre mía Si le pongo este a Jerico Pero bueno Entonces este no va a hacer tanto daño No me vale Pues creo que se va a quedar con Con Merlin, eh No 15.800 Uy, 16.000 ¿Qué dices? Pues 16.000 Vale Tú ya estás con el que tienes que estar ¿No? Porque el otro te baja ¿Verdad? Sí Y tú con Houser No sé yo, eh Este te da más 13.000 No, este Ok Pues ya estaría 220.000 No está mal Para las 10 plantas Que tengo que hacer Debería estar De sobra, ¿no? O sea ya A ver Bueno, ya sabéis Que la torre de las pruebas Pues tiene siempre su Jodienda, ¿no? Porque depende El bicho te puede resucitar Te puede hacer muchísimas cosas Este puede putear los especiales Para lo que no os pueda hacer Etcétera, etcétera ¿Vale? Este hay que tener mucho cuidado Ahora en las primeras 10 plantas No suele ser jodido Cuando se pone difícil A partir de la 15 para arriba Cuando ya se pone la cosa más tensa Pero ahora de primera Debería ser bastante fácil De pasar todo esto Los ahí quiero saber Si resucitan Eso es lo que me interesa Saber Y el efecto ¿Cuál es? ¿Cuál es el concepto activo? 50% más de daño A los héroes envenenados Aumento un 30% De las estadísticas básicas Cuando todos los aliados Sean de la misma raza Durante el combate Anda, fíjate Si ponéis por ejemplo Todo humanos Tenéis un 30% más De estadísticas subidas Yo tengo aquí Dos Uno de cada No vale para Vale A ver ¿Resucitáis? Es mi pregunta No, no resucitan No Crítico Cuando se queda uno solo Aumenta un 50% Todas sus estadísticas Bueno, no Muy complicado Bueno, ¿y este está igual? ¿O este sí resucita? Lo mismo Pues nada Vamos a matarlos ¿A quién vamos a matar? A este primero ¿Por qué? A este ¿Por qué? Porque Scanner Le va a hacer pupita Mucha pupita De hecho Espérate Vamos a empezar así Y así Bueno Scanner está que se sale Pero es normal Esta es la primera pelea Así que es la más fácil Lógico Para que hablemos rápido Siguiente Una cosa ligerita Que quiero llegar A la décima mínimo A ver Que si llego a la décima Y llegamos poco tiempo Volvemos Subo a la 15 No sé La idea La idea es acabar esta torre Entre hoy y mañana Básicamente Venga Os diría de hacer la mitad Hoy y la mitad Mañana La mitad Realmente quiero llegar A la 23 Así que aunque haga 10 hoy Y mañana 13 Ya está ¿Sabes? Sé que tampoco No vamos a morir Vale Aquí ya tenemos un tío en medio Obviamente Resucita Resucita ¿No? Ah no Que se cura un 20% Cada turno Que le toca Reduce el daño Bueno El boss Sí que resucita 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 con la mitad de vida Eh ojo Que nos elimina cartas Vale Este no resucita ¿No? También cura un 20% No sé Vale Vale Esta gente El problema es el de en medio Que resucita Pero bueno No hay nada que temer Porque vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y debería de poder matarlos A los tres Creo yo A ver Es la segunda en planta No voy a costar mucho Correcto El problema es que el de en medio Va a resucitar Así que Ahí es como ha resucitado Esto puede ser un problema Luego Cuando estemos más arriba Que el tío Este resucite Puede ser un problema grave Dudo mucho Que sobrevivas a esto A la edad Hasta luego Venga La tercera planta Vamos Go, go, go Vamos a la tercera Hay que llegar a la décima hoy Conformo con llegar ahí Venga, dale Vamos Si mañana conseguimos llegar A la planta número 23 Pues tendremos dos múltiples Para mañana Chicos Si es que llego Mira, esta gente Me prohíben hacer especial ¿Veis? Puede ser un grave problema Pero bueno Bueno, porque no Vamos a matar a uno de ellos El otro no Pero bueno Ah bueno Pues nada Voy a matar a los dos Bueno Es que es normal Es que estamos todavía En las plantas más bajas De esto O sea, todavía es muy fácil Así que es lógico Como lo pase rápido Cuando se pone Esto ya jodido A partir de la planta 15 Para arriba Es cuando ya empieza A costar un poquito Bastante más Pero normalmente Las 10 primeras 15 primeras plantas Suele pasarse rápido Con el equipo que llevo Ahora mismo De hecho Veis que le saco El doble De CC Por eso digo que Si pierdo esta pelea Es para tirarme Con la ventana ¿Sabes? Muy mal Se me tiene que dar Para perder esta pelea Básicamente Pero que muy mal ¿Eh? Pero mal Nivel Nivel absurdo ¿Sabes? Oh Vale A ver Hemos visto Que los Cerberos Nos resucitan Y estos ¿Qué? Quiero saber ¿Qué hacéis? Si es que me deja El juego verlo A coño Vale Esta resucita Con un 15% De vida Y recupera Un 20% Del daño Infrigido De enemigos O sea que Si nos atacan Encima se cura Vale Este también resucita Con la mitad de vida Joder Y esta pues también Resucitará Igual que la otra Y roba orbes Tanto esta como la otra Ojo eh Esta pelea es jodida Ahora no Pero luego en un futuro Va a ser bastante jodida Porque resucitan los tres Y encima estos dos Te roban orbes de especial No me gusta nada esto Esta pelea Es un poco una putada Si lo voy a decir Voy a empezar haciendo A ver si resucitan los tres Pues si Han resucitado los tres Chicos Justo lo que quería Muy bien Muy bien A ver que malote Me toca ya Gracias A ver Dale Toda la esta Y escanor No Tú Mata al del medio Hasta luego campeón Un plazo Venga Esta pelea va a ser un problema Cuando estemos por arriba El todo eh Hacenme caso Va a ser jodidísima De pasar Ya veréis Esta puede ser bastante difícil Tío Porque no me puede hacer Ni especiales siquiera Como me van a estar robando Encima se van a estar curando Tío Cada vez que atacan ¿Sabes? Lo cual va a ser una putada Bastante intensa En un futuro Bueno Llegamos a la planta 5 Donde está el primer boss Que en este caso Pues es Un poco injusto Porque lo supero En 100.000 De CC Así que Debería poder reventarlas Tanto a Guila Como al que quiera salirme Esperamos Va a salir Guila Acompañada de dos Bichos O tíos Yo que sé Bueno pues mira Salía de acompañada De Jericó Jericó puede ser un problema Por los críticos Y porque cura Así que yo diría Que lo primero Que hay que matar A Tezca Guila Es a Jericó Sinceramente Y nada porque mira Tres forwares de especial Directamente Con dos cojones Vamos por Jericó Vamos por Jericó Primero Yo lo veo Estupendo Casi tío Te ha faltado Pero matala No la dejes solo de vida Anda Encima que pierdes vida Ojo Esto puede ser un problema Pero bueno Como esta pelea no se repite No hay problema Pero A la larga Hubiera sido un problema Sobre todo por ahí arriba Claro Anda Remátala Porque está muerta ya Remátala Anda Bueno A ver Es normal Le saco 100.000 de CC Como para perder esto ¿Sabes? 7 moneditas ¿Cuántas tengo? Por cierto Uh 169 No está mal Voy a poder subir Los personajes Que me faltaban Por subir En las Palos de escenarios inversos ¿Recordáis que me faltaban Unos cuantos por subir? Pues ya lo voy a poder subir A todos Guay Fantástico Bueno Repetimos Desde la planta 6 hasta la 10 Los mismos enemigos Ya sabéis La más jodida es esta de aquí Que además me da 10 diamantes Esta es la jodida Que son las dos hadas Y el fantasma Que resucitan los tres Y te roban vida Cuando estaba acá Y tal Pero bueno No debería ser problema De momento El problema es luego Cuando estemos en la fase En la En la 19 No creo que salen Esta gente Ahí es donde se va Va a estar la cosa Complicada ya Por suerte En la 24 Nos va a dar igual Porque como no lo voy a hacer Ya llegaba a 23 Me la ahorro Pero Va a costar Vale ¿Qué hacemos tío? Aquí Buena pregunta Pero como voy a hacer Me la voy a jugar Al ataque Me la voy a jugar Al ataque de Sari El de oro Me la juego A una carta A esta A ver Ahora como no tienen Más aguante Más vida Y más CC Lo mismo sobrevive Pero bueno Lo mismo ¿no? Pero bueno La siguiente vez Que salgan Ya no lo puedo hacer Esto Se quedaron vivo seguro Venga chicos Venga chicos Nuestro objetivo Llegar a la planta 10 Y vamos a hacer ahora La 7 ¿No? Esta era la 6 ¿Verdad? Correcto Vamos a la 7 8 9 Y 10 Ya estamos ahí Un Houser Puede ser un problema Houser Bueno si es el Houser Que ataca a todos Y tal Así que puede ser un problema Si es el otro También puede ser un problema Porque pone posturas Y hace contraataques Bueno ya veremos Cuestión de llegar Y probar Vale El de en medio Si no recuerdo mal Aquí resucitaba ¿No? Hay que tener cuidado Obviamente ¿Qué hacemos? Vale Pues es el día De hacer Vamos a hacer Lo que hacemos siempre Salir a la tope Vamos a intentar matar A uno Aunque sea Vamos a matar A este Vale Si ya Cada vez Como se pone más difícil Ya no vamos a ir tan rápido Obviamente Hay que matar a los tíos Poco a poco Y eso Se ha curado La vida No sé si lo habéis visto Se ha curado Casi la mitad de la vida Este Está a mitad de vida Y casi está fundido El tío Cada vez que le toca El turno Se cura Como he visto No puede ser un putadón Pero bueno Escanor Estás ahí No escanor Vale 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 Pues vamos a... Dale Dale Y dale Venga Debería poder matarlo Y a este Debería de resucitar Pero por un punto de suerte Matarlo al otro Vale Ha resucitado Y ahora matalo Tío Matalo Perfecto Pues ya está Vale Vamos bien Es rápido Es importante Dinerito Dinerito Venga Vamos a la octava planta Chicos Nos quedan tres Queda esta Vamos a jugar ahora Y dos más Vamos allá Estos son los dos perretes Debería poder matarlo Con Sariel Creo Pero bueno Ahora venimos Como tienen más vida Más aguanta Lo mismo no Pero No lo sé No lo sé Venga ¿Qué tal gentuza? ¿Estáis bien? Sí Aquí de fiesta Vale Chicos Pues lo dicho Voy a usar a Sariel Con ataque de oro A ver si los mato también Debería ser suficiente Pero bueno No lo sé Como tienen ahora Ya digo Más vida Y demás Y defensa Lo vamos a probar Si no los mato Los voy a dejar muertísimos Me la juego otra vez A una carta Como podéis ver Funciona estupendamente Bien Ala Pelea rápida esta Bueno Ahora viene la jodida De verdad Esta es la que digo yo Que va a ser chunga Ahora a lo mejor no Pero luego La siguiente vez Ya va a costar más Y la siguiente Ya va a ser Lo más difícil posible Y ya la siguiente Por suerte No la tengo que hacer Así que Pero bueno Vamos por la 9 Por 10 diamantillos Y esta ya digo Es la jodida Porque como resucitan Los tres bichos Y se curan Cuando te atacan Y demás Pues te quitan cartas Pero bueno Esta pelea es jodida Esta que pelea Como os despistáis Os mata Pues no es fácil Esta pelea Para nada Ahora si Ya digo Porque tengo mucho poder Pero Pero luego Cuando salgan de nuevo Va a costar un montón Y la siguiente ya Olvídate La siguiente ya Es super difícil Y seguro Vale La positiva Es que tenemos Una carta de plata De Scanor Eso siempre es bueno La cosa es que resucitan Los dos bichos Estos ¿No? Vale Vamos a hacer así Y vamos a hacer así Vale Ha resucitado Obviamente Perfecto Me ha salido bien Lo que yo quería Porque ahora Con esta carta de Sariel Debería poder matarlos A los dos estos Es más Puedo hacer Dos cartas De Sariel De oro Uh Que buena Si pero el boss No se yo Bueno ahora veremos Vamos a atacar Con Sariel Debería poder matar A los dos De los lados El problema es que El otro va a hacer Su especial Luego en el siguiente turno Y no me preocupa Pero Debería poder matarlo Yo creo Con dos cartas De oro Debería poder matarlo Por lo menos Para hasta que resucite Ha resucitado Ha resucitado Por lo que Si le da Debería poder matarlo Perfecto Pues ya está Bueno De momento No ha costado mucho Ya digo porque Tengo mucho poder Pero ya la siguiente vez Si que va a costar 10 diamantes La próxima vez Que me enfrente a ellos Va a costar un poquito Más de la cuenta Y ya la siguiente vez Esa es la que temo Esa es la jodida Porque la tengo que hacer Si o si Y ya la última No por suerte Pero Vamos bien Vale Planta 10 Hasta aquí es donde yo quería llegar Mañana haremos las 13 plantas Que faltan Para llegar Lo que sería aquí Que es mi objetivo Ya sabéis Para conseguir estos 30 diamantes Estas dos Veis como esta es la pelea Que me voy a saltar No necesito hacerla Pero a estas sería súper difícil Además tendrían más poder Que yo Empecerían atacando ellos Y demás ¿Sabes? Pero bueno De momento Ya digo Vamos aquí Y listo A ver Houser ¿Qué Houser es? Buena pregunta No lo sé ¿Qué Houser será tío? No lo sé Ya un poco tiempo En verdad 32 minutitos Aquí hago 2 o 3 plantas más Para que mañana No tengamos que hacer tantas Ondo El trío De los goles El trío De los goles Esto puede ser una putada Muy gorda Este tío ataca a todos Eso para empezar Y luego este tío Tiene lo de Uy ¿Ves? Esto y este lo otro Se van a poner las defensas Esto va a ser una putada Vale Voy a matar a este Si puedo Lo primero Porque es que Es que va a ser un problema Tío Nos va a atacar a todos Si lo mato Mejor Me la juego No le quita mucha vida Vale Uy El que si le atacas Pierdes vida Ojo Que eso Hay que tener cuidado Vale Vale No te curas ¿No? Vale Este es el problema ¿Veis? Este es el problema Esto es lo que no quería Que pasara Esto es lo que yo No quería que pasara Así que ¿Qué hacemos? Tío Piensa Bueno Podríamos 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 hacer así Y así Venga A ver qué pasa Es por si mato a Houser Con estos dos ataques Mátalo Tío Mátalo ahora Por favor Te lo pido No Dejes a uno de vida ¿Ves? Este es el coraje Que me da No tiene vida Tío Ni siquiera se le ve la barrita ¿Cómo está vivo ese hombre? Esta pelea jodida Es jodida Porque pierdo vida Al atacar Tío Vamos a matar Estoy muertísimo Mira mi vida Estoy muerto O sea No puedo hacer nada También tienen suerte Los señores Que no me entran Las cartas De este tío Como podéis ver Que no me entran Las que me tienen que entrar Tío Es que tienen suerte Tío Esta partida Voy a perderla Porque no me entran Las cartas Haces a Ariel Tío Increíble Pero cierto De verdad Tío De verdad ¿En serio? Cojones Que asco Con nada Scanner a tope Por culo Mátalo Mata a Houser Mátalo Mátalo Por culo Houser Ya cojones Ala Bueno Por lo menos Scanner Has recuperado la vida Así que Debería poder Matar a esta Aunque me mata Estos dos Ah pues No me ataca Pues ya está Pues he ganado Tío Ahora me entra ¿Sabes? Ahora Ándate por culo Tío Al cabrón Me entra ahora Tú la carta Ay Dios Pero bueno Mira Hemos ganado Sin problemas Por un momento Pensé que íbamos a perder Pero mira Hemos ganado Si hubiera Si hubiera entrado La carta Esa de Sanilante Hubiéramos ganado Más fácilmente Pero como lo ha entrado Va a entrar al final Cuando yo lo necesito ¿Sabes? Pero bueno Tampoco ha sido tan complicado Hemos sabido Hemos sabido hacerlo bien Venga Siguiente Va Quedamos 36 minutillos A ver si puedo hacer Dos más Para hacer 12 Y mañana hacemos 11 Y ya tengo las 23 Sí, vamos a hacer eso Chicos Va A ver Vale Pues ya estaría esto ¿No? Bueno No sé yo Si esta vez Vamos a poder Hacer lo mismo Que hacemos siempre Vamos a probar Pero A ver si los matamos Con estas dos cartas Como poder Debería poder Pero no sé Depende de la vida Que tengan Se va a quedar vivo De la derecha Creo Ah pues no Mira que bien Hostia La siguiente vez Ya no se mueren Cuando le haga ese ataque Seguro Segurísimo Vamos Se van a quedar vivos Con poca vida Seguramente Se van a quedar vivos Vale Siguiente Venga va Quiero acabarme la torre esta Entre hoy y mañana Chicos Porque hoy es sábado Para vosotros Mañana sería Domingo Y el lunes tendríais El vídeo del Utein El martes como siempre Un nuevo vídeo Y el miércoles Pues ya sería otra vez El tema del Utein Nueva Todo el contenido del Utein Como hacemos siempre Por eso me quiero quitar la torre Entre hoy y mañana Vale ¿Cómo lo hacemos tío? A ver Vamos a hacer como hicimos antes Vamos a matar a este Más seguro de matarlo Así me atacan solo dos En lugar de los tres Bueno Soy yo Si lo voy a matar Pero Ya veis que aguantan Bastante ya Vale Recuerdo que el de en medio Resucita Vale Pues Toma Toma Y toma A ver Debería de poder matarlo Este sí o sí Ahora Ha resucitado Dime que lo matas Scanner Con ese ataque ahora Estupendo Pues ya está Súper fácil Pues ya está Vamos bien chicos Vamos bien Vamos rápido Ok Vale Vale Si hago esta Mañana Solo tendría que hacer Diez peleas Diez Simplemente Con esto Como he hecho trece Y son veintitrés Ya digo pues eso Vamos a hacer esta Que es la última Vale Ya mañana Hacemos las otras Es que no va a ser mejor Así mañana Solo hay que hacer diez En lugar de trece Vale Yo no creo que esta vez Los mata la primera Pero Por si acaso Vamos a matar A uno de ellos Si o si Ah muy bien Bueno Te mueres ya Por favor Gracias No sé si hacer estas dos Que me quedan Tío Ya dejarlo aquí Mejor No Vamos a dejar Mañana Hacemos Sí Porque si no Voy a Mañana Va a ser cortito El capítulo No tengo Vale Mañana Hacemos las diez Que faltan Vale Os recuerdo Con mi objetivo Llegar a la veintitrés Vale O sea Aquí Aquí Conseguir estos diamantitos ¿Lo conseguiré o no? No lo sé Pero mañana Saldremos de dudas Bien De momento Ya tengo cuarenta y cinco Diamantes Así que guay Vale Dicho esto Vamos a las tiradas Y vamos a acabar hoy A ver que suerte tenemos No sé si guardarme la tirada que tengo Para mañana Y así tiramos mañana Si consigo los diamantes Tres múltiples En lugar de una Sí Le voy a guardar para mañana Chicos Mañana tiramos esta múltiples Que tengo aquí Y las otras dos Y así tiro tres seguidas Vale A ver si hay suerte Son noventa diamantes Quinientos Uh Qué pena Quinientos Diez Faltarían noventa diamantes más Para llegar a los seiscientos O sea Ni de coña Vale Pues esto nada La que sí que vamos a tirar Es esta Que es la última Os recuerdo Ya ni más Así que o me sale un SSR O me como una mierda Pusemos los dedos Tocamos madera Tres Dos Uno Venga tío Dime que sí Porfa Dame un SSR De los que me faltan Tío Venga Se coleguita Juego Se coleguita Porfa Porfa Te lo pido Te lo imploro Dime que sí Vale Espada Dime que demonio Vale Ojo Ojo Da camino De dos SSR Vale Va camino De dos Va a depender De lo que pase Ahora Si sale Arcoiris Son dos Vamos suerte Vamos Dime que sale Arcoiris Arcoiris Porfa Arcoiris Bien Son dos Se supone Ganamos Y se supone Que son dos SSR A ver Si no van jodidos Se supone que son dos Ahí están los dos Vale Chicos Venga tío Dame dos de los que me faltan Porfa No sé coleguitas Juego de mierda Venga Dime que sí Tío Venga Venga Dame dos personajes De los que me faltan Tío Dame a Derieri Porfa Nada Vamos Dame dos de los que me faltan Dime que sí Venga Dámelo Nada Tiene que estar Alcaer el primero Dámelo Nada Dame dos de los que me faltan Nada Ahora Nada Joder En serio Van a ser los últimos Tiene que ser el siguiente Ahora sí Sí Dime Dame dos de los que me faltan Porfa Dime que sí Ole Sí tío Sí Un personaje de los que me faltan Toma Además de Creo que es Esta y la otra Que está con ella Creo que son los dos personajes Más antiguos Que me faltan Qué guay A ver si me salió la otra Dime que me da la hermana Dime que sí tío Dame la otra Y ya tengo las dos A ver si suerte Venga De momento ya vamos ganando Tengo un personaje que me falta Siguiente Venga va Dame dos de los que me faltan Otra vez Dámelo tío Dame dos de los que me faltan Nada Va a ser la última Ahora no Dámelo 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 Esta la tengo chicos Qué putada Bueno Ingrupe Esta Yeriko la tengo chicos La tengo Cago en ¿Veis cómo la tengo? La que conjera Bueno Pues ahora me saco un personaje nuevo Está bien Bueno estoy contento Me saca uno tío Me saca uno Y ahora si está guay Hubiera salido la otra tía Que va con ella siempre Me hubiera sacado las dos Pero bueno Que injusticia Pero bueno Lo que es chico No puedo hacer mal De todas formas Como esto va a durar todavía Hasta el día 20 O sea queda todavía Como un par de semanas Que va a durar esto De hecho iba a decir Me debería dar tiempo Llegar aquí De hecho mañana A cuatro diamantes Fíjate Mañana Debería tirar aquí Si o si Mañana tenemos una tirada Gratuita aquí Si hay suerte Me saldrá un SSR Y bueno Puede que sea El modelo que me falten Pero bueno Vamos bien Súper contento Tío Me voy a hacer un personaje Que no tengo Contentísimo chicos No puedo estar más contento Pasar la última tirada Hemos tenido suerte Me han dado además Dos SSR Lástima que la otra Ha sido repetida Pero bueno Es que ya me cuesta Más trabajo sacar Personajes que me falten aquí Yo creo que tengo La mitad del banner ya Pues este lo tengo Este me falta Me faltaría uno Dos Tengo Tres Cuatro Tengo Tengo Cinco Tengo Esta es la otra Que os decía Seis Tengo 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 Siete Tengo 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 Siete Siete personajes Me faltan Y tengo Uno Tengo dos Tengo tres Tengo cuatro Tengo cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tengo diez De los diecisiete Tengo diez Tío A ver Que quedan bastantes Todavía La probabilidad Que me toco Uno que me falta Todavía es altilla Pero ya se nota Que me va a costar más Pero contento Tío Contento Porque me ha salido Un personaje Que no tenía Además uno de los Más antiguos Pero antiguo Antiguo O sea Creo que es el personaje Ese y la otra Los más antiguos Que hay De los que me faltan Creo Voy a mirar ahora Pero creo que sí Que son los más antiguos Los que salieron Hace ya un montón De tiempo Y no los conseguí En su día Que han salido Dos o tres veces En los banners Y no los he conseguido Tampoco Así que Pero creo que sí Que son los más antiguos Que me faltan Voy a mirar ahora Para asegurarme Pero creo que sí Ahora cuando ve Los personajes Que me faltan Pues os diré Oh, vaya En la tirada gratuita Como siempre Ha sido espectacular Puta mierda A ver Ah, tengo un banner De la parte 1 ¿En serio? Pues vale Cuando montaste Ah, vale Ahora el Jugando la torre ¿No? De las pruebas Supongo Creo que con esta Elizabeth Que me acaban de dar Tengo ya esta Elizabeth A 6 de 6 Puede ser Me parece que me faltaba una O ya la conseguí La última vez Que me salió Es que me suena bastante De que La tenía 6 de 6 O me faltaba una solo Me viene bien Esa Elizabeth En caso de que me falte una Para tenerla 6 de 6 Ah Meh Nada más A ver Vamos a ver El personaje nuevo Ahí está Nuestra Queridísima Gina A ver Por culo ahora Bueno Bueno pues me saco ya 7 personajes De los que me faltaban Estoy contento En verdad Casi la mitad De los que me faltan Me saco A ver De los 5, 10, 14 15 De los 16 personajes Que me faltan Hay 3 Que no se pueden conseguir Que sería Este de aquí Este de aquí Y este de aquí Vale Estos 3 no se pueden conseguir Ahora mismo Por lo que me quedan 14 personajes Que si puedo conseguir Ahora mismo todos Los 14 Y efectivamente El más antiguo Es esta mujer Es el más antiguo Si Es el más antiguo Esta tía Es la que estaba Con la otra Con esta Y esta es la otra Más antigua Que me falta Para conseguir Digamos Los demás Son más actuales Pero estamos hablando De meses Cuando sale este personaje El primero de estos Que está más atrás Meses de diferencia Con este O sea Estamos hablando De bastante Este tía Es bastante antiguo En el juego Es la más antigua Que me falta Pero no estoy contento Me saco los 7 personajes A ver si me puedo sacar Algunos más Antes de que acabe El festival este Y lo aprovechamos Hasta el día 20 Tenemos un par de semanas Para intentar sacar Todo lo que podamos De esta gente A ver si tengo suerte Y los consigo No sé si a todos Pero por lo menos Yo que sé Aunque sea 4 o 5 más Me conformo con eso Sobre todo está De Liery Es que me interesa Normalmente Y de Ducir También por supuesto Pero De Liery Me interesa Para el El equipo De Meliodas Somos dos altos Es muy interesante Tener esta De Liery Hombre Y si me sale El bander pulgatorio No me va a quejar Tampoco Obviamente Pero bueno Ya veremos De momento Súper contento Toda esta gente Ya lo subiremos Los voy a dejar De lado de momento Lo subiremos Cuando haya una semana De estas de descanso Que no haya nada que hacer Aprovecharemos un día Y subiremos todo Así que no os preocupéis Que es cuestión De paciencia y tiempo Así que era más Lo voy a dejar aquí Y mañana Pues seguiremos Dándole caña Como siempre Mañana acabaremos La torre de las pruebas En teoría Y en teoría Tendré tres múltiples Para el banner De van del purgatorio Si sale todo bien Claro Si no Pues obviamente no Pero mínimo tendré dos Si no consigo tres Pero bueno Ya veremos Así que a los chicos Se despide este capítulo No me acuerdo Que sea de los siete pecados Capitales Y como siempre se ha gustado Por ahí compartir Y suscribiros En el siguiente capítulo Pues continuad Dándole caña Hasta el próximo Adiós chicos